Presidente, Judo también premia a sus atletas con su propio reposo, cuéntenos. Sí, creo que es un gran acierto. Hay que estimular a los atletas, hay que sacar un poco del bolsillo por ese gran esfuerzo que han hecho. Y creo que la Federación de Judo haciéndolo ahora porque los atletas después de Lima fueron a prepararse a competir al campeonato mundial. Creo que estamos haciendo lo correcto de estimularlos y mirar hacia adelante que tenemos una meta en el deporte. Esto no para. Ya Lima lo cerramos y ahora estamos rumbo para Tokio. Aparentemente vamos a llevar muchos atletas para Tokio 2020. Eso esperamos. Se necesita de buscar una buena inversión y de sacar de abajo y que nos entreguen los recursos y a tiempo. Y pudiéramos y debemos tener buenos resultados. Muchas gracias, Presidente. Muy bien.